Hola y bienvenidos a Los Foguetes de Marti. Hoy vamos a abrir a Snarf de los Thundercats de la marca Super 7. Entonces finalmente ha llegado este personaje, uno de los fieles compañeros de Leono, personaje principal de esta tremenda serie que muchos crecimos viendo, los Thundercats. Esta figura de la marca Super 7 Ultimate, si ya nos tienen acostumbrados al bonito arte de sus cajas, acá por ejemplo este es el sleeve y ahí tenemos el logo de los Thundercats, es muy chévere, ahí también. Y la figura, ahí está, viene con varios accesorios. Por acá atrás podemos ver ahí un bonito arte de Snarf. Ahí está el logo de la marca Super 7. Yo tengo la gran mayoría de los personajes que han salido, incluyendo al tanque felino. Y ahora que estuve en unas pequeñas vacaciones por Navidad, encontré a este Leono, el Leono congelado, lo encontré en Best Buy a buen precio, casi 30 dólares, entonces no lo podía dejar pasar. Y ahí sale el tremendo Snarf. Tenemos cambios de cabeza, tenemos otra cola, también tenemos ahí una espada del augurio. Entonces vamos a liberar acá a Snarf de su prisión de plástico. Entonces acá tenemos al tremendo Snarf. Y me gusta mucho que nos haya venido ya en una base, porque muchas veces en los episodios él se para de la cola para hablar, para estar ahí más o menos de la altura de su mesa que tienen ahí. Y creo que en proporciones está bien. Y me gusta mucho el trabajo que han hecho ahí en la cabeza, el esculpido, los detalles. Pero acá en la cabeza de mi Snarf me ha venido media floja. Sí, he estado con mala suerte. Y como les dije, está bien de proporciones. Lo único que sí no me gusta mucho es la pintura, especialmente en todas las partes rojas. Parece algo que yo de repente hubiera pintado cuando he tratado de costumizar algo y me queda así medio brunoso. En verdad es una lástima, una falla de la gente de Super 7. Esta es una figura de casi 60 dólares. Y lamentablemente no tiene una buena calidad. Como digo, el esculpido del rostro, la cabeza, eso se ve muy bien. Creo que también acá, las manos ahí, las garras, las patas. Eso sí está bien. Eso sí se ve muy chévere. Esta parte de acá, la pintura tampoco no me gusta mucho. Tiene algunos detalles. Acá también se ve un poco de detalles en su pelaje. Pero la pintura sí es una completa decepción. Entonces ahora vamos a ver en las articulaciones. Como digo, ahí la cabeza se puede mover, pero la mía está bien floja. A ver, acá el brazo se puede mover aquí. Podemos hacer este movimiento. Uy, esto sí está horrible. Una lástima. No sé qué hacer. Pero bueno, acá no hay doble articulación en los codos. Ahí podemos mover las manos. Podemos hacer este movimiento. Acá en el torso no hay ningún tipo de articulación. Y las piernas ahí las podemos mover para adelante, para atrás. A ver, ¿se pueden abrir de piernas? Creo que no se puede abrir de piernas. A ver, acá hay articulación en la rodilla. Tampoco se mueve mucho. Podemos girar, pero no podemos mover para adelante o para atrás. Ni pivotear, creo. Y acá el pie, acá la pata. También ahí podemos mover para las zonas laterales. Y girar un poco también. Sí, también es una falla, una decepción. También hay articulaciones esta figura. Uy, me estoy olvidando de la cola. A ver, ahí también puede moverse un poco la cola. Puede girar acá esta parte. Al final este Snarf lo vamos a tener que tratar como si fuera una estatua prácticamente. Creo que ahí para sus fotos va a estar bien. Y para el display, en verdad, como personaje, prácticamente la mascota de Leono. No pelea, entonces yo creo que está bien así. Para que esté como una estatua, para posarlo al lado de Leono. Pero sí, es lamentable. Lo de la pintura es una completa decepción. Este Snarf ahí en su base está en sus 5 pulgadas. Ahí con ayuda de las orejas. Que vendrían a ser sus casi 13 centímetros. Snarf nos viene con dos pares de manos extras. Su cartera. Las garras de Leono. También nos trae una espada de laburio cuando está pequeña. Otro cambio de cola. Esto que creo que es una fruta. Y dos cambios de cabeza que en verdad creo que se ven muy bien también. Entonces acá tenemos a Snarf. Le hemos cambiado de cabeza. Le hemos cambiado de manos. Lo tenemos ahí gritando. Está medio serio. Está listo para la pelea. Está listo para espantar ahí a Mamut que se le ha prendido. Entonces Snarf no se queda atrás. Lo va a empujar ahí. Ahí las figuras se ven bien juntas. Pero yo creo que al igual que Mamut que llegó con Moon Rat. Este Snarf debió haber llegado con cualquiera de las versiones de Leono. Ese precio es una barbaridad. Es un robo. Esta figura yo creo que solo debería estar máximo 30 dólares. No te trae nada especial. Por lo menos hubieran mandado un cambio de cabeza ahí de Leono. Algo, algo diferente. Es una lástima de verdad. Porque lo necesitamos para completar la colección. Lo más probable es que cuando tenga a Felino y a Felina de Super 7. Ahí va a terminar la colección de los Thundercats. Especialmente si ellos nos siguen mandando productos de esta calidad. Y ahora quería probar esta pose. Yo creo que así sí se ve un varaz este Snarf. Con la espada de la Oguri en su boca. Quién sabe. De repente lo dejo así en su display. Entonces acá tenemos a Snarf. Le hemos cambiado de cabeza una vez más. Le hemos puesto su cartera. Lo tenemos ahí agarrando su fruta. Con esta cabeza lo tenemos sonriendo. Está contento de que no hay enemigos. Nadie lo está acechando. Y por último lo quería poner al lado de Leono. Su fiel compañero. Y no podemos dejar que se ven bien juntos. Este Snarf lamentablemente ha sido. Una decepción. Prácticamente lo voy a estar usando como una estatua. Mi figura creo que tiene demasiadas fallas. No sé si las de ustedes tengan los mismos errores. La mía tiene ahí la cabeza. La articulación de la cabeza muy floja. Y definitivamente que no me gusta la pintura. Especialmente las partes en color rojo y amarillo. Hay demasiados brumos. Los esculpidos del rostro. Esos sí están muy muy chéveres. Aparte de eso. Esta figura es una decepción. Definitivamente se entiende que si quieres completar a los tónercas de Super 7. Lo vas a necesitar. Lo vas a tener que comprar. Vas a tener que pagar los casi 60 dólares. Al igual que lo hice yo. Esperemos que Super 7 nos dé mejor calidad de figuras. En los próximos personajes que salgan. Y bueno. Si es que nos van a mandar un personaje pequeño. Lo deberían mandar con un personaje tamaño regular de 6-7 pulgadas. Entonces no se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima. Estos son los juguetes de Martín.